Hola amigos, con vosotros desde Barcelona, las 6 y 10 de la tarde. Y haciendo ya, preparando el resumen de la novena partida del Caprioto del Mundo entre Boris Gelfand y Wiswanathan Anand. Hasta el momento el encuentro está empatado a 4 y después de la ronda de descanso y dos partidas cardíacas, pues era muy interesante ver qué iba a ocurrir hoy. Y la verdad es que la partida no ha defraudado, han sido casi 5 horas de juego y de momento no desvelaré el resultado para que nadie lo sepa hasta el final del resumen. En todo caso, confirmar que la partida ha sido bastante interesante y entretenida. Bien, Gelfand abrió de dama y Anand dejó en casa su eslava y decidió hacer la Nimzu India, que por otra parte ha estado jugando durante toda su vida y defensa en la que tiene muchísima experiencia. Y debido a que la eslava no le está dando muy buenos resultados, pues ha decidido volver a recuperar una defensa en la cual él tiene mucha experiencia. Bien. Gelfand ha elegido el Aventi Rubinstein E3, que es su opción más preferida contra la Nimzu India. Y pronto ambos jugadores han llegado a una posición muy teórica, en la cual hay muchísimas partidas jugadas. Concretamente en este momento, después de la jugada 7 en roje, el negro tiene una línea muy principal, que comienza con caballo C6 y que data de hace muchos años. Hay muchísimas partidas durante un tiempo, en los años 50 y 60, era muy popular esta variante. Y se jugaron muchísimas partidas, la teoría se desarrolló mucho. Y concretamente aquí, después de dama C7, con el D5, el blanco tiene nada menos que 10 jugadas posibles, algunas de las cuales incluyen alfil E2, alfil A2, dama E2, incluso H3. Todas estas jugadas se han jugado en esta posición, y normalmente es tremendamente popular. Bien, regresamos a la posición que estábamos haciendo antes. Bien, después de la jugada 7 en roque, como estaba diciendo, caballo C6 es la jugada principal. Pero Aran, para esta partida, ha elegido una opción secundaria, que también se juega bastante, aunque no es tan popular como caballo C6, y ha elegido D4C4. Y después de D4C4, y C4D4, la partida adquiere una estructura un poco diferente, más propia del ataque Panoff contra la defensa Carrocan, con un peón aislado para las blancas en la casilla D4, pero, como sabemos, a cambio, pues cierta libertad para el desarrollo de todas sus piezas de casillas agresivas. Y así ha sido, la partida ha seguido el desarrollo teórico habitual, en sus siguientes jugadas, ambos jugadores eligiendo las mejores opciones, hasta llegar al momento, pues esto es teórico, al momento después de la jugada 15-C4. Bien, esta posición se había dado en una partida entre dos maestros, los jugadores Braun y Balinov, en el año 2004, en el torneo de Zimplinska-Sirava. Esta misma posición se había dado. Y en esa partida, el jugador de las negras, Balinov, optó por jugar caballo G4. Una jugada interesante, que creó una amenaza de directa, que es alfil por F3, seguido de dama por H2 mate. Lógicamente, Braun esquivó esa amenaza jugando alfil E4, se produjo el cambio de algunas piezas, y después de unas cuantas jugadas de regrupación, el negro hizo una jugada muy interesante y muy propia de esta viente, que es el golpe B5. Recuerden este golpe, porque en la partida también se pudo dar. Y la idea básicamente es que después de peón por peón, dama por torre, el negro ganaría material, y después de C5, que fue la jugada que hizo, el negro, pues más tarde pudo ocupar la casilla de C5, con una partida más o menos razonable. Esto fue la partida Balinov, Braun-Balinov, del torneo de Zemplinska-Siraba 2004. Bien, Anand ha desviado, se ha desviado, y en lugar de hacer caballo G4, ha hecho directamente alfil por caballo. Yo no tengo demasiado claro que esta jugada sea buena, y a mí, en mi opinión, creo que Anand no la elegirá más, porque el resto de la partida ha tenido que defender con dificultad una posición inferior. Pero, en mi opinión, alfil por F3 no ha sido la buena jugada. Después de alfil por F3, dama por F3, torre F8 ha sido la jugada elegida por Anand. Aquí hay una idea, había una idea que era jugar E5, pero creo que no funcionaba, porque hemos visto en la retransmisión que el blanco podría intentar alfil F5. Y estos dos alfiles, combinados con la clavada, van a crear ciertas dificultades al negro en esta posición. Por ejemplo, por ejemplo, E por D4, el blanco seguiría con alfil por caballo, y observen que, si toma de peón, pues viene dama G4 jaque, y alfil por caballo, esto sería un desastre para las negras, pueden tomar de caballo, entregando la calidad, y es cierto que el negro tiene cierta compensación, con su peón, bien defendido, y debilidad en C4, pero el blanco tiene calidad de más, y en principio tiene la ventaja. Así que Anand no ha jugado E5, y ha preferido torre E8. Y yo creo que aquí, la mejor jugada para las blancas hubiera sido torre F1, poniendo la última pieza en juego, e intentando proteger un poquito esta idea de E5. En lugar de esto, en lugar de esto, Gelfand ha jugado torre F1, que tiene otras ideas en mente. H6 ha sido la jugada de Anand, alfil H4, y aquí, hubiera podido el negro hacer la jugada B4, que comentábamos antes. El problema es que esta posición, no es exactamente igual, a la partida de Brown y Balinoff, y si bien es cierto, que peón por peón, dama por torre, desde luego no sería inferior para las negras, lo que sí que es cierto, es que después de C5, está atacado el peón de B5, con el arfil, y si el negro lo defiende con A6, C6 resulta tremendamente molesto. Se ataca al caballo, y cuando el caballo se aparta, viene arfil por caballo, y el flanque del rey queda roto. Así que, B5, que en esa partida más o menos funcionó bien, aquí no sería posible. No sé si Anand quizás tenía esperanzas de hacer esta jugada en algún momento, y, pero en fin, Anand ha jugado dama D6, dando lugar a una secuencia forzada, que implicará el sacrificio de la dama de Anand. Gelfand ha tomado el guante, jugando C5, y después del cambio de peones, aquí vemos una de las ideas de torre FD1, que la dama ahora está atacada, y torre por C5, permitiendo al fil H7 jaque, y esto lo que va a conducir es, a la ganancia de la dama, por parte de las blancas, a cambio de torre, Piza y peón. Rey por H7, torre por D6, torre por C1 jaque, torre D1, y torre E8. Entonces ahora podemos ver el balance del sacrificio, el negro ha tenido una torre, un caballo y un peón, a cambio de la dama, que en principio es suficiente equilibrio material, y normalmente en estas situaciones, una experiencia que nos muestran las partidas clásicas, ahí durante la transmisión vimos dos partidas de Anand, donde entregó la dama por torre, caballo y peón, en situaciones similares, las partidas fueron, si mi memoria no me falla, Marín-Anand del torneo de Ocam del 86, y Topalov-Anand de dos hermanas del año 96, en esas dos partidas, se dio la misma situación, y Anand en ambas partidas consiguió aceptarlas, es decir que, tenemos claro que, es un experto en este tipo de defensa, y él seguramente pensó que no tenía problemas para mantener el equilibrio. Como veremos no ha sido tan sencillo, ha tenido que jugar con mucho cuidado, y la continuación ha sido de la siguiente manera, H3, A5, dama de dos, bien, aquí había una trampa, en la partida de Anand ha jugado caballo G6, que es la jugada correcta, atacando al alfil y protegiendo al rey, pero si hubiera hecho torre C2, pues hubiera quedado peor, porque el blanco hubiera jugado dama de F1, y después del cambio de torres, el peón de A2 no es comestible, porque dama B1 jaque, y aquí vemos uno de los problemas, de tener el rey descubierto, que es muy típico, en posiciones, posiciones donde, donde hay dama contra piezas, combinadas, que es importante tener el rey bien protegido. Bueno, en lugar de esto, Anand ha jugado caballo G6, y se ha producido el cambio de azul por caballo, también se ha producido el cambio de torres, y aquí, si esto fuera un, una partida comentada para una revista, insertaríamos un diagrama, ya que mostraría la posición típica, donde aquí, Anand tiene que intentar, montar la fortaleza, que mejor, le permitirá sostener esta posición. Y Anand lo ha conseguido, colocando la torre en C7. Entonces, su plan básicamente es, trasladar el caballo, hasta la casilla de 5, el caballo defenderá la torre, la torre defenderá los dos peones, y basculará con el rey, y es Gelfan el que tiene que demostrar un plan para ganar. Bien, las siguientes jugadas han sido bastante forzadas todos, ambos jugadores han intentado, colocar su mejor posición, la colocación del peón en A6, es bastante claro, apoya un posible dama B7, y también garantiza que si algún día cae el peón de A7, pues esto será ganado para las blancas, y Anand pues empieza a perder tiempos en el flanco de rey. Dama D4, F5. Bien, en este momento, hemos estado analizando en la retransmisión, varias jugadas para las blancas, todas ellas conllevan un ataque de peones en el flanco de rey, pero hay varias maneras de hacerlo. Una opción es llevar el peón hasta H5, otra opción es jugar F4 y luego G4, y otra opción es jugar G4 y G4. Y otra opción es jugar G4 y G4. La jugada que ha empleado Gelfan, ha sido peón a F4. Y en la retransmisión hemos estado comentando, las secuencias después de G4, que bueno, también daba lugar a situaciones interesantes, pero no había nada concluyente tampoco. F4 ha sido la jugada empleada por Gelfan, torre D7, y rey G3. El plan que tiene es llevar el rey, intentar llevar el rey hasta H5 para capturar el peón de H6. Anand ha hecho lo posible para evitarlo. Ha defendido con bastante cuidado, protegiéndose de los jaques por detrás. Gelfan ha intentado esta maniobra envolvente para despistar a Anand, pero no lo ha conseguido. Y finalmente hemos llegado a la posición crítica después de Reds. Bien, aquí, en primera instancia pensábamos que quizás Gelfan tenía la partida ganada con la siguiente secuencia, hasta que alguien en el chat nos ha mencionado una defensa increíble que a buen seguro Anand había previsto antes de llegar a esta situación, porque si no estaría perdido. Fijaros, después de dama E5 atacando el caballo, rey G6, dama E1, rey H6, dama G3, todo indica que el blanco va a ganar con el plan dama G5 y dama por F6. Y aquí viene el recurso que tenía preparado Anand. Él tenía intención de jugar aquí rey H7, y ahora dama G5 sería un error que perdería la partida para las blancas sin querer. Porque después de caballo E4, dos admiraciones, dama por H5 jaque, un rey G7, podéis comprobar que después de torre D8, torre H8, el blanco pierde automáticamente la partida. No tiene escapatoria por el rey, y aunque aparte la dama, el mate le viene seguido. Un recurso increíble que bien merece la pena recordar como el caballo está dominando al rey en la esquina, y es la clave de la defensa de Anand en esta situación. Sin este recurso, posiblemente esta posición estaría perdida, o en todo caso Anand hubiera tenido que buscar otra manera de montar una fortaleza mejor. Pero gracias a este recurso, la situación se sostiene bastante bien. Bien, a no poder hacer esto, pues Gelfand ha intentado otra opción de juego, pero gracias al juego preciso de Anand, no ha conseguido ganar. Ha intentado llegar a la misma posición, pero perdiendo un tiempo, lo que llamamos la triangulación, y aquí parece que tanto rey H6 como rey G7 aguantan la situación, pero Anand ha preferido forzar acontecimientos con G4, con torre E7, G4, peón por peón, peón por peón. Bien, es el último momento crítico, caballo por G4 sería un grave error, ya que después de dama G8, rey H6 y dama G5 jaque, caería la torre y con ello la partida. Anand ha conseguido esquivar esta amenaza, jugando peón por peón, y después de dama E5, única pero muy buena jugada, caballo G8, la jugada crítica para mantener las fortalezas defensivas, básicamente basado en que necesita tener la torre defendida, y dejar el caballo muy cerca del rey para su protección. La partida continua dama G5, rey H7, dama por G4, y ahora después de F6, dama G2, rey H8, dama E4, y rey G7, Anand ha propuesto tablas que han sido aceptadas por Gelfand. No hay manera de mejorar la situación, el rey se coloca tranquilamente al lado de la torre, el caballo está defendido por el rey, la torre está defendido por el rey y el caballo, los peones en tercera hacen una barrera para el rey blanco, y el peón de A7 nunca caerá en esta situación, como no ha sido en toda la partida. Y en varios momentos durante la retransmisión hemos hecho mención a un final que se puede dar fácilmente en esas situaciones, por ejemplo, supongamos F5, peón por peón, dama por peón, en una situación similar a esta, manteniendo el peón en la segunda fila y con la torre en la tercera, hasta el caballo puede ser sacrificado el peón por el rey en la 6, forzando la situación de tablas. Gracias a estos recursos, pues Anand ha conseguido aguantar la fortaleza, pero es verdad que ha tenido que pasar por algunos momentos apuros, y se me hace difícil pensar que en la decimoprimera partida, Anand repetirá esta variante, yo creo que elegirá algo que no haga que tenga que sacrificar la dama para mantener el equilibrio. Bien, pues esto ha sido el resumen de la partida de hoy, mañana será la partida de 10, Anand blancas, quedan tres partidas, Anand tiene blancas en dos de ellas, en principio, Gelfand lo ha intentado lo máximo que ha podido hoy, no ha podido ser, mañana veremos si es Anand el que se lleva el gato a la guarda. Hasta entonces, me despido de vosotros, saludos.